El presente año ha sido negativo para los papeleros unidos de Michoacán. Bueno, a partir de este ciclo 2013 en realidad ha estado complicadísimo debido a que nuestro sector es un sector que está estrechamente vinculado al sector educativo. Obviamente nos ha perjudicado la gente con todo. Y perdón por mencionarla, pero finalmente son sus actividades, son posiblemente sus derechos, pero yo creo que de entrada es el sector al que más nos pega. Esa situación provocó el cierre de una reconocida e histórica papelería de la capital. Sí ha habido cierre de comercios, desafortunadamente ha habido cierre. Es una de las papelerías tradicionales en Morelia que generaba muchísimos empleos. Es Gacío, Gacío de Aldama, yo creo que ustedes ya tienen por ahí el dato. Lástima porque finalmente era un soporte, siguen siendo ellos como mayoristas un soporte para nosotros que estamos en el mostrador. Las grandes empresas instaladas han sido otro factor que ha ido desplazando a los pequeños negocios. De ahí el reto para modernizarse. El gobierno, el Estado y desde luego los sectores empresariales tienen a lo mejor los mecanismos para minimizar un poco el efecto que estas empresas, que están en todo su derecho, están perjudicando, están tratando de desplazar al pequeño comercio. Pero a eso vamos, a que nosotros también debemos entrarle a la competitividad, entrarle a la capacitación, entrarle a los mecanismos del uso de las tecnologías, el aprovechamiento del uso de las tecnologías, creo que nos va a dar un poquito el impulso. Si no le entramos, nosotros como repecos, si no le entramos a esa capacitación, sí corremos los riesgos de desaparecer, de ir desplazando a muchos compañeros. El programa de útiles escolares en el que participan ha decaído a partir del año 2008. Que para nosotros como organización fue muy provechoso en el 2006, 2007 y 2008. A partir del 2008 para acá dejamos de percibir ingresos que estaban reactivando la economía de muchos pequeños comercios, porque hay un mecanismo que permite a la misma comisión operativa diseñar de alguna manera el reparto de este programa. Se queda desafortunadamente en manos, en muy poquitas manos, por decirlo de esa manera. Entre ellos, pues los mayoristas que de acuerdo al porcentaje de facturación, pues se les otorga un porcentaje también del programa. Este ha sido un mal año para los papeleros. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.